¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo videoblog deportivo. Acá estamos, acá estamos en el estudio Rodrigo Paz Delgado, día de Copa Sudamericana y me estoy mojando porque comienza a llover. Bienvenido a este blog, tú ya sabes que clasificó, sea Liga o del fin y aquí te cuento todos los detalles. ¡Bienvenidos! Y así es como empieza nuestra aventura. Hoy vamos a narrar más todo lo que hemos visto en este día de Copa Sudamericana. Así es como el uso de la cabina de la red junto a mis compañeros que ya les voy a ir presentando más adelante. Está Diego Melo y Patricio Granja. Guio que es un gran narrador y Pato que es comentarista. Y así es como nos alistamos. Esta es la vista que tengo exactamente desde la cabina 7 del Estadio Rodrigo Paz Delgado. La cancha estaba en muy buen estado a pesar de que iba a llover más adelante. Y aquí estamos haciendo trabajo de reportería. No les pude grabar todo porque estaba demasiado concentrada en hacer ciertas cosas. Pero una vez que regresamos a la cabina, aquí están mis compañeros y empezó el partido. Entonces los protagonistas. Se viene esta Copa Internacional que la vamos a vivir a través de la red en los 102.1 FM. Liga Deportiva Universitaria enfrenta a Delfín. Partido único. Hoy quien gana pasará a la siguiente ronda. Sí, a ronda de grupos. Hoy de haber empate hay que reiterarlo. Tendremos penales. Veremos quién puede salir además de la mala racha. El arranque de esta Liga Pro. Lo busca Liga. Lo busca Delfín. Equipos en el terreno de juego. Arrancó el primer tiempo con una Liga Deportiva Universitaria que era netamente superior. Y llegaron los goles que les comparto en la voz de Diego Melo. ¡Golazón! ¡Gol! 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 Y aquí el segundo gol. ¡Gol! 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 que dijo el árbitro, no, no, no que estoy con el pato granja, incluso mirando acá el monitor, da la impresión de que sí, que es válido el gol de liga vamos a ver como ya sucede en este tiempo, si gritamos en diferido el tanto de la U o no vamos a ver que es lo que finalmente se decide, porque acá la gente festejaba el gol de Alvarado que después se frenó entonces Barça y señor gol de liga, gol de Alvarado, gol de liga gol 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 de liga gol gol La liga lo sabe, pero bueno, es una presión linda porque la gente está, la gente acompaña y eso es lo más lindo que hay. La clave fue que se nos abrió rápido el marcador y eso también les hizo cambiar un poco la idea de juego de ellos, que al principio era esperar, dieron que salió un poquito más y nos generaron más espacio nosotros. Gracias amigos por acompañarme en esta nueva aventura. Ya sabes que si quieres más vlogs y más detalles, sígueme y suscríbete en este canal. Es importantísimo tu apoyo y nos vemos en la próxima aventura.